¿Por qué te contaba esto, Claudio? Porque en ese mercado hay dos pantallas gigantes, enormes, donde evidentemente se televisan los partidos, se pueden ver los partidos, y después tenés un montón de pantallas más pequeñas, como para que vos, estés donde estés, puedas disfrutar. En este caso del fútbol, estaban pasando el partido de River frente a Cristal, y allí pudimos observar, bueno, el blooper de Armani y el empate de River, que está complicado, ¿no? Que se la tiene que jugar toda en estos últimos dos partidos. El primero frente a Fluminense, que va a ser el 7 de junio, acá en el Monumental. Lamentablemente es el mismo día de Nacional, frente al conjunto de Internacional de Porto Alegre y de Liverpool, que va a jugar también acá en Buenos Aires, frente al elenco de Argentinos Juniors. Acá viene Argentina, el centro que va pasado, el golpe de cabeza de Puch, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Maestro Puch! Ignacio Maestro Puch, sacaron en corto el tiro de esquina, el centro que vino desde la izquierda, y se levantó como para poder cabecear y empujarla al arco, después de que el guardameta quedara vencido, quedara a mitad de camino. Maestro Puch, el 9 que puso hoy Mascherano, para decir que Argentina gana, que tiene puntaje ideal, que quiere ser primero en San Juan, ganan los locales 1 a 0 ante Nueva Zelanda. Un gran pase de Brian Aguirre, un centro preciso a la cabeza de Ignacio Maestro Puch, que se elevó para cabecear sobre el arco, si tomamos como referencia el centenario de la Amsterdam, y poner el 1 a 0. Era mucho más Argentina en este primer cuarto de hora, a los 14 minutos se encuentra la apertura, Maestro Puch, de cabeza, pone Argentina 1, Nueva Zelanda 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Acá viene Romero, Romero para Aguirre, Aguirre pisa el área, está el segundo, Aguirre va a tirar, tiró, gol. ¡Gol! ¡Oh, la Argentina Infantino! Infantino llegó de zurda, castigó, piso el área y definió, y pone el 2 a 0. En 16 minutos y medio, esto ya me parece que empieza a liquidarse temprano, Argentina con gol de Infantino, de Gino Infantino, le gana 2 a 0 a Nueva Zelanda. Una pelota que recupera en la salida, el equipo de Argentina, qué mal que juega esta Nueva Zelanda, recuperó notablemente Lucas Romero, habilitó a Infantino, que entró por el sector sur, sacó un remate potente, para cruzarle la pelota al guardameta Simms, que nada pudo hacer, para mí el partido ya está liquidado, Argentina en 16 minutos, lo gana por 2 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 34, el gran Martín Juárez nos está poniendo al aire, desde los estudios centrales de Radio Cristal del Uruguay, 34 también en Santiago del Estero, está ganando 2 a 0, Uzbekistán sobre Guatemala. La pelota la viene teniendo Argentina, que gana por el mismo marcador, saca a Dilolo, toma la pelota Zupic, Zupic juega por el medio, no podía por allá, el número 8, Jackson Manuel, después cometía falta, pero Romero no le importa, sigue, escapó entre 3, notable jugada, viene tomando calle central, va a ir con zurda, va a tirar, tiró, es un golazo. Gol, el del campeonato. Gol, a su argentino, Lucas Romero. Este chico no puede estar en el banco. Cada vez que ha entrado ha sido el mejor, ha desequilibrado, le ha cambiado la cara a Argentina, y lo que acaba de hacer es fantástico. Pisó la pelota entre 3, lo agarraron, le hicieron falta, salió lo más pancho, se fue tomando la calle central, arrancó de su campo, corrió 20, 30 metros, llegó cerca de la media luna y después sacó un cañonazo de zurda al ángulo superior izquierdo del guardameta de Nueva Zelanda. Tremendo golazo de Lucas Romero, reitero, este muchacho no puede estar un segundo en el banco de suplentes, es él y 10 más en esta Argentina. Golazo de Lucas Romero 3 a 0. Barbaridad de Lucas Romero, una jugada sensacional que arranca en su propio campo recuperando una pelota entre 3 futbolistas de Nueva Zelanda, no pudieron pararlo, giró y arrancó, corrió unos 20 metros, y después de casi 35, apuntó, sacó un zurdazo inatajable, inapelable, para que la pelota se meta arriba sobre el ángulo superior izquierdo, Argentina tiene el partido absolutamente liquidado, con un gol, un gol de campeonato. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Claro, ayer, si la situación es porque primero es muslo y después es mano, si la mano está en una situación reglamentaria, bárbaro. Ahora, la mano de ayer, es como te digo, es cuando vas a bloquear en el voley, con la mano bien arriba. Claro, ayer era penal. O sea, ayer no, hoy sí. Claro, claro, ayer era penal. Ayer le pitan un penal a Danubio que no fue, y así están los árbitros, en todo el mundo, ya no es a nivel local. El criterio y la interpretación, la verdad, es insólito. Bueno, Aguirre, Brian Aguirre, va a poner la pelota en el disco blanco, desde los 11 metros, va a tirar el número 18, está agazapado el guardameta Sims, puede ser el cuarto de Argentina, 4 minutos y medio, tenemos del segundo capítulo. Brian Aguirre, el chico de Newell's All Boys, preparado, toma carrera, se para de frente, frontal a la bola, va a dar la orden el Catarí, Falaji, se va a adelantar Aguirre, puede ser el cuarto, llega Aguirre, tira de derecha, gol, 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 argentino, Aguirre, abajo a la derecha del arquero, que fue para el otro lado, Argentina pone el cuarto, Argentina golea, y sin despeinarse, va a terminar siendo primero de este grupo, ahora, Brian Aguirre, 4 a 0. Bien rematado, pierna derecha, abajo contra el caño diestro de guardameta Sims, que fue hacia la izquierda, para que Argentina saque cuatro de renta, para que la gente que fue a ver, hasta seleccionar el vice-eleste, deliria en las tribunas de San Juan, gana, gusta y golea la selección del vice-eleste, en la mejor presentación de esta Copa del Mundo. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. A las 20, La Luz, va a jugar frente a Peñarol, están definiendo el escenario, seguramente sea el campus de Maldonado, lo confirmamos en el minuto, sábado 3, a las 15, Cerro Nacional, definen el escenario en este momento, 17.30 o 20.30, Wander va con Danubio, los partidos del sábado, pero ya van a estar definiendo los horarios. El domingo, 12.30, Plaza Colonia con Cerro Largo, a las 15, River Boston, el lunes se cierra la fecha, Montevideo, Sintitor, que es defensor a las 3 de la tarde, a las 6, Deportivo Maldonado y Fénix. Conplejo Deportivo, La Vaca Loca, cancha excepción, sintético, salón para fiesta, Frapacuba, pasada genial, en número 20, Conplejo Deportivo, La Vaca Loca, José Raúl Porte, Camino Maldonado. Esperá, espera que ataca Argentina, va por la izquierda, manda en el centro para Vélez, gol, gol, argentino, Alejo Vélez, saltó entre los centrales, metió un frentazo ganador, para meterla arriba, para poner la lotería, el envío de la izquierda, fue muy bueno, por intermedio, para mí de Perrone, que llegó hasta ahí, para controlar, para dominar, para ir hacia adentro, para volver hacia afuera, para sacar con zurda, un envío paralelo, y entra el punto del penal, Hilaria Chica, se elevó Vélez, para poner el quinto tanto argentino, 5 a 0 Argentina, sobre Nueva Zelanda. Señores, un calco, de la apertura del tanteador, primero fue, maestro Puyo de cabeza, con un centro de la izquierda, de Aguirre, ahora fue, el futbolista Maxi Perrone, que invadió por izquierda, mandó un centro del corazón del área, y solo apareció Vélez, para saludar al arco, que daría la Colombes, para que Argentina se floree, cantó lotería, gana, gusta, golea, se florea, pasea por San Juan, Argentina, primera en el grupo, con la actuación más convincente, del Campeonato del Mundo. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal.